Estamos con Cristian Gutiño. Bueno, Cristian, como dijiste en la charla, no te instruyeron, la vida te llevó a esto. Y bueno, hoy estás dando un mensaje a la comunidad puntualmente, en todos los roles, pero más que nada en el deporte. Sí, bueno, como decía, a mí no he tenido una capacitación teórica de lo que es la discapacidad. Simplemente me ha tocado vivirla y aprender a los golpes. Entonces, el que hoy me den la oportunidad de expresar, en cierta forma, de lo que he aprendido, me pone muy contento y obviamente orgulloso. Claramente me falta mucho por aprender. Yo, más de lo que vengo a exponer es de lo que me llevo de cada charla de esta, de los técnicos, de lo que exponen, de lo que, como decías vos, el tema de la sexualidad, un tema que no es recurrente tener en una charla, el tema de los derechos, de que cada vez se está repitiendo más y que hay que seguirlo repitiendo porque son fundamentales. El tema de la variedad de discapacidad, como tocó Julia, bueno, es un montón de información de que uno va recolectando y va a seguir aprendiendo. Y, bueno, el día de mañana poder también exponer lo que va aprendiendo hoy en día, ¿no? En la parte no tan práctica, digamos, como lo es el deporte, pero sí que es aplicable. Sabés que yo escucho a profesionales del tema este y me quedo con la experiencia de vida. Me quedo con el mensaje de ustedes de la experiencia de vida. ¿Ustedes sienten que la gente lo escucha con mucha atención? Sí, por supuesto. Es algo particular, de hecho, que normalmente cuando exponés con técnicos de la jerarquía, que ellos son, ¿no? Porque están en un nivel muy alto de educación y que uno ese sea el destacable es un poco extraño porque uno simplemente expresa lo que ha aprendido viviendo y de lo que le ha tocado vivir y de la manera que le ha tocado vivir y aparentemente eso como que le llega de otra manera y toca a veces a las personas y está bueno, a uno lo hace sentir muy bien porque de hecho uno lo siente como una, si bien es una lucha personal claramente, simplemente lo toma como un esfuerzo que considera que cualquier persona lo haría, quizás no tan así, uno no es muy consciente en realidad de lo que expresa o lo que logra expresar en los demás o cómo le llega a los demás. Obviamente, fútbol, quedamos afuera. ¿Qué pasó? Contame, vos sos futbolero. Yo qué sé, en la crítica, como decía hoy en un ejemplo que usaron, todos sabemos de fútbol, ¿no? Yo creo que puedo darte crítica o puedo darte cosas que considero que fueron buenas. Lógicamente lo que se ve es que no alcanzó y que bueno, que hay que seguir mejorando como todo, buscar otras alternativas, yo qué sé. No sé, en lo personal, Chuby se puso la recata. Pero bueno, es como todo, ¿no? Todos son técnicos, todos tendrán su opinión de jugadores específicos. Considero que a Valverde, por ejemplo, lo mataron en el sentido opiniones de que consideran que no estuvo en la altura, cuando para mí es uno de los mejores jugadores, sigue siéndolo. Pero quizá no estuvo en una posición que pudo expresar al 100% lo que él sabe aplicar en la cancha como en el Real Madrid, ¿no? Pero Lolo Ventancur, Rochette, para mí vieron muchas cosas destacables. Se ve un trabajo de detrafondo que se cometieron errores. También es un mundial muy particular. Han quedado selecciones grandes con una historia importante, como Alemania, por ejemplo, que es increíble que haya quedado afuera. O sea, obviamente que los países de otras nacionalidades, de otros continentes, que han crecido. Y eso se debe también un poco a la globalización y al trabajo interno que han tenido. Y yo creo que es muy meritorio que hoy en día sea una de las primeras veces que clasifican tres países asiáticos a octavo de final. Me parece que también no es de merecer un trabajo de uno, sino reconocer el trabajo de otro. Pero bueno, sí, sí, es una opción personal que hoy se ha puesto de receta. Ya, ya, ya. Esta es la última, esta es la última. ¿Se tiene que ir, se tiene que quedar o decir, no sé? No, yo considero que es muy injusto condenar el trabajo sin dejarle tiempo a un proceso. Obviamente que va a depender mucho de la interna de AUF que harán con el tornado, ¿no? Pero me parece que no se puede juzgar un proceso si no tiene un tiempo mínimo para ver la aplicación del mismo. Claramente los partidos que han transcurrido no se puede juzgar un proceso por ese corto periodo. Obviamente que el fútbol es muy injusto. Un día te sube del día a la mañana a ser un héroe y al otro día te matan. Es lo malo que tiene el fútbol hoy. No se premia o no se le da importancia tal vez a un proceso más profundo. Es muy en base a los resultados y eso es un poco injusto. Pero bueno, yo creo que deberían de tomar eso en cuenta, de que es un muy corto tiempo para juzgar un proceso. Muchas gracias. Bueno, y déjame mencionar una cosita más. El día de mañana, miércoles, en el Club Plaza Colonia, va a haber un evento, debido al evento del mes de discapacidad que estamos viviendo, donde se le van a abrir las puertas a todo el mundo para poder, bueno, de hecho vamos a hacer una representación de los deportes que se están practicando allí. Y la particularidad del evento es que se va a invitar a las personas que concurran a participar del deporte, brindándoles las herramientas suficientes, por ejemplo, en lo que es el fútbol bastones, a que se animen a agarrar los bastones, a interactuar con los deportistas dentro de la cancha, a ver el nivel de dificultad realmente que tiene cada deporte. Van a ver sillas de ruedas de competición para que también se sienten y vean lo que es trasladar una silla, lo que es darle un golpe con una raqueta sentado a lo que es el tenis, por ejemplo, en silla. Y bueno, me parece que es un mes adecuado para abrir a la gente a que tenga esa experiencia nueva, si se quiere, pero para que interactúe más con los deportistas de más cerca, no solo de ir a ver, sino de interactuar dentro de la cancha. Ahora sí, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.